Música Hey que pasa mi gente aquí Caninox con Migo Contigo, con Rosita Con Rosita, conmigo Hey todos como están, hemos vuelto con un unboxing otra vez Y venimos esta vez con Loot Gaming Un poco tarde, y si es tarde Si es tarde, echenle la culpa a esta que está aquí al lado Porque no quiere trabajar No quiere trabajar No quiere hacer el trabajo Entonces tenemos la caja aquí Atorada, que es un poco Esta caja es bastante larga, es de Loot Gaming Y vamos a ver que trae este mes El tema es Future Tech Tecnología del futuro, así que por favor Rosita, si es tan amable Me presta la espada, Samurai Ultra doble filo, Asesina Del unboxing Muchas gracias, por favor Rosita Si es tan amable Me puede desenfundar la espada Del unboxing Muchas gracias Y ahora vamos aquí un poco lento a abrir la espada Cuidado conmigo Rápidamente abrimos la caja Quitamos el precito de seguridad Y abrimos la caja de Future Tech Aquí tiene los objetos Rosita, por favor Haga el honor Y sacamos el primer objeto de Tecnología del futuro Lo primero que tenemos aquí es Tenemos una bromita para el mouse Un mousepad Un mousepad de Prey Prey es un juego que está por salir ahora Que no tiene que ver nada con el Prey anterior Parece que es otro tipo de juego Que no tiene que ver nada con esas cosas tal que era antes Ahora es diferente Pero tiene el mismo nombre Y aquí está bastante guapo El protagonista de Prey Ahí con su nombrecito Bueno, es un mousepad cuadrado Esto para los que no tengan mousepad Ya tienen un mousepad de Prey Bastante colorido Entonces tenemos una Así que este lo pondré No sé, debajo del teclado o algo De cuadro Sí, muy bien El primero objeto es un mousepad de Prey Ya lo tenemos ahí Y tenemos el pin de mes El pin de mes De marzo De marzo No es culpa mía No es culpa mía Es como una pistolita Es una pistola de rayos láser Que dice Zap-O-Matic De Future Tech Y ahí pueden ver el mes de marzo El pin de Future Tech Con la pistolita de Zap-O-Matic Dice ahí La pistola de rayos láser Ahí Los pines de Loot Gaming Son todos parecidos Son todos redondos Pero tienen diseños diferentes Y creo que estos dos son de ese color ¿No? Todos Casi todos son de ese color Hay otros que son más oscuros Pero son siempre redondos Como unas monedas Y vamos a sacar la camiseta La camiseta de este mes Es de Tron Tron Que es una película Bastante vieja Que sacaron una versión nueva También tiene un juego Que es una persona Que se mete como en un mundo De las computadoras Y compite también En unos juegos ahí internos Y bueno Para los que no han visto la película Tienen que verla por favor Como no han visto Tron ya a estas alturas de la vida Ya ha pasado bastante tiempo Vean la película Y bueno El juego No tengo Pero la verdad Nunca jugaste Porque no había mala posición Entonces es mejor la película Que tú Vean la película Suficiente Y bueno Tienen una camiseta de Tron Es azul Y es de Disney Tienen la marca Disney Aquí O sea que Ya saben Es original De Disney Con la etiqueta Aquí El Loot Gaming Pero eso se le quita ¿No? Sí, sí Esta etiqueta Se le quita Solo ya es para que le pongan Ahí que es de ellos Pero no es de ellos Es de Disney Y tenemos un muñequito muy bonito Que tiene unos lentes Y adivinen quién es Tracer De Overwatch Uno de los personajes favoritos Ahí de Overwatch Tienen un precinto de seguridad Vamos por favor Con cuidado Este es un procedimiento delicado Así que cuidado Mucho cuidado No intenten esto en su casa Bajo la supervisión de un adulto Y abrimos la caja Para ver La figura Es bastante pequeña Pero es bonita Bastante pequeña Tú Y bueno Tenemos ahí El personaje de Blizzard Ya tiene una base Es bastante curioso Porque tiene como Unas páticas Miniaturas Así que tienen que tener cuidado Cuando la abran Porque la pueden romper Vamos a sacarle la base Aquí de una vez Y aquí está la figura Ay, miren Qué pequeñito Es súper pequeñita Y miren los piecitos Que tiene Es un hombre o una mujer Es una mujer Es una mujer chiquitita Y se le ponen los pies Ahí en esa basecita Y bueno Ya está Pero mira Queda perfecta Queda perfecta Y tiene una cola ¿O qué es eso que tiene? No, esos son los pelos Barriga Que ya se peinan así No, y esto Ah, eso es un rayito O una capa No sé qué coño es lo que hace Es que ya como va muy rápido Entonces suelta un rayito ahí Ay, pero está súper cute Ese es tracer de Overwatch Ahí creo que está Es una edición de Loot Gaming Se llama Electric Purple O sea Es edición especial de Loot Gaming Que viene en color morado eléctrico Bastante bonita para la colección Y deje para lo último esta cajita Que me pareció Curioso Y dice que es algo Mass Effect Andromeda Un juego que acaba de salir Loot Gaming Y parece que es una lámpara LED Dice ahí Una lámpara LED exclusiva De Mass Effect Tenemos esta cosita Oh, sí Vamos a ver Muestralo ahí, Rosita ¿Qué tenemos ahí? Eso parece como que Eso parece una lámpara Que yo tengo por aquí También puesta Es una nave El Pathfinder La nave que usan en Tiene como un plástico Sí Es un plástico Que lo quitamos por aquí después Ahí está Para protegerlo Y aquí tienes la base Donde colocas esto que así Y cuando lo enciendes Se ilumina Así que Vamos a ver si podemos Encenderlo en este momento Para aquí en vivo Para demostrar Cómo se enciende la lámpara Rosita Y como quino Así que por favor Susteme la lámpara ahí Yo lo puesto aquí Rápidamente Y lo ponemos aquí En el puerto USB Y encendía Por favor Aquí Pero hay que darle La emoción Que se merece Aquí en este botón Encendió Es una lámpara azul Bueno, sí Es azul Y pueden ver Que se ve la nave Está bastante guapa Yo tengo una de Darth Vader también Que es roja Así que se va a quedar Perfecto Con mi setón De Star Wars Y ahí vemos la nave Mira Es como un botón Bastante sensible Si apenas lo toca Pero no lo toca Se prende Y se apaga Está bonita esa lámpara Es algo diferente Que no habían mandado La verdad que está bastante guapa Me gusta Así que lo podemos dejar Por aquí Para Aquí están las instrucciones Para que las vean Para que las vean Para que las vean Y las instrucciones Responsables Entonces vamos a mostrar Aquí que es lo que tiene Este Aquí tenemos La muñequita de Tracer Tenemos la lámpara De Mass Effect Tenemos aquí arriba También El Mousepad De Prey De Mi Mat Dice Y tenemos el Pin Del mes Que se llama Future Tech Coin Pin También tenemos aquí La camiseta De Tron Y tenemos aquí abajo Lo que sería El Mass Effect Andromeda De Logitech Epic Drop Que no nos va a tocar nunca Y trajo esta vez Como un teclado Un mouse Un audífono Y si nos toca No le va a tocar nadie Entonces Vamos a ver La ficha que trae Y no lo entiendo Por cual Si está Para esa ficha Pueden verlo Aquí Es un hombre Un hombre montado Como en una moto Futurista Así tipo Tron Así que A los fanáticos de Tron Esta ficha Les puede gustar bastante Porque Es temática Así todo Futurista De carreras Bastante guapo Me gustó mucho Y sobre todo La muñequita Y la lámpara Están geniales Y tenemos la cajita Esta caja estuvo buena No Ahí está la caja Es como la maquinita Esa que ponían en Tron Presión Esa es donde se jugaban Sí Esas máquinas Mías Así La feria Esa Está bastante Bastante larga Lo que más me gustó Fue la señorita Esta Está muy 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 Fino La Tracer Morada Ok Ya me la rompió Ya la mató Ya Ya hasta ahí llegó Nos sirve más Este Y tiene unos piecitos Súper puntiagudos Sí Los piecitos Son los más cómicos Y se ven ahí Súper puntiagudos Y los pone aquí Y se para así ¿Te gusta la muñequita? Está linda Es pequeñita Pero está muy linda Sí, sí, sí Pero está bien Este es tamaño Más chiquito Tenemos por aquí Una Tracer también Que nos llegó antes Mira la diferencia De tamaño Este es Mama Tracer Y este es Bebe Tracer Mama Tracer Este tiene Las lentes verdes Esta tiene esta vez Edición Así como verde Pero también era exclusiva Recuerdo Y la otra es Una edición Exclusiva Pero Escriptor ¿Qué tal lo que pasa? Es que parecemos Una persona Sí Bueno Sobretodo Con el tamaño De la cabeza ¿Verdad? No En los detalles Los ojos Y esto En la otra Te vemos de caricatura Bueno Sí Puede ser Quiere ser Porque es diferente Marca Y esta De Blizzard Directamente Bueno La ponemos aquí En su stand Y la ponemos En su sitio Aquí y por aquí Para guardarla Bueno Espero que les haya gustado El video Ya saben Like, compartir Suscribirse Dejar sus comentarios Y nos vemos En un próximo video Rosita Bye Hasta la próxima Chao Chao Bye 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 Bye